Junio de 2021, la Comisión y el primer ministro húngaro se enfrentaban por la ley que prohíbe hablar de la homosexualidad en los colegios. La ley húngara es una vergüenza. Yo defiendo los derechos de los homosexuales, pero esta ley no va de eso, va del derecho de los niños y sus padres. Un año después, tras varias cartas del Ejecutivo Comunitario y un expediente abierto, la Comisión decide llevar a Budapest a la justicia europea. Porque Hungría no tiene pensado corregir la situación y vulnera, dice, los derechos fundamentales de la comunidad LGTBI. Hungría asegura que esa ley es necesaria para la protección de la infancia. La Comisión también ha decidido denunciar a Hungría por no renovar la licencia de emisión de una de las emisoras más críticas con el gobierno. Son dos nuevos enfrentamientos entre Bruselas y Budapest por el Estado de Derecho, la independencia judicial o de los medios de comunicación.